Más en mi acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de velas que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios me siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo No pierdo las esperanzas de mandarlos a mi rancho Aunque son un poco humanos, ya se irá a la voz tocando Esta moquita risuela, colorcito de sandía Si Dios me da su licencia, solo tienes que ser mía Y Dios nos veremos cuando me hagas compañía Es el cielo que tiene mis sueños Y deseo tener su encanto, tiene todo amor que quiero Es bonita y es de rango Y si eres el cachito de verdad, que aquí me lo llamo Y me echo las bolsas y llamo con pie Y me echo las bolsas y llamo con pie Y me echo las bolsas y llamo con pie Y me echo las bolsas y llamo con pie Y me echo las bolsas y llamo con pie Eres el hotel, eres el barco Tiene todo lo que quiero Eres bonita y es el rato Baila la celda, ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal!